Bienvenidos, esto es Cocina de Campeones. Y el segmento del día de hoy es Adivina los Ingredientes con nuestros invitados especiales Liz Soto y Gael. Bienvenidos. Hola Minimoso. Hola Minimoso. Gael, ¿por qué te consideras un campeón en la cocina? Porque mi mamá me prepara muchas cosas ricas. Entonces, te cuento cómo va la cosa. Tendrás una serie de ingredientes en la mesa, los cuales con los ojos pendados tendrás que adivinar. Si adivinas más de cuatro, demostrarás que eres un campeón en la cocina. ¿Están listos? ¡Sí! Agárrala. Eso. Muy bien, vamos a ver si ve. Se hace trampa. Yo lo veo. ¿En serio? No lo veo. Ok, estamos listos. Ok, vamos a buscar los ingredientes. Vamos a empezar. Este a todos nos gusta. ¿Muerde? ¿Muerde? ¿Qué es eso? ¿A qué sabe? A nada. Ah, bueno, qué bien. Adivinó el primero. Por suerte el que sabe. ¡Bien! A ver. Mantequilla. ¿De? Maní. ¡Eso! 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 El tercero. ¿Qué es eso? ¿Qué le ponen a las hamburguesas? Arriba y se llama. No sé. No tengo idea. Aquí va. ¿Qué le ponen a las hamburguesas? ¿Qué es eso? ¿Un agua? Bueno, cuando está seca. ¿Cuál está? Eso. Este es muy saludable. Muy saludable, ¿ok? Ok. ¿Listo? Sí. ¿Abre la boca? Ah. Puede decir que no sabe. Es que no usa el nombre, el nombre. No te sabe el nombre. Este, yo creo que ya está pasado. Vamos a ver. Uno nuevo, uno nuevo. Banana. Banana. Eso. Eso. ¿Te gustó? No. No creo que te vaya a gustar. Yo creo que sí. Vamos a ver. Abre la boca. ¿Qué es eso, Gail? Uva. No. Prueba. ¿Sabe? No. No. Ok. Bueno, yo vamos de merienda a veces. ¿Qué es eso, Gail? Malta morena. ¡Claro! ¡Eso! ¿Qué lograste? Entonces, Gail, lograste la china, la mantequilla de maní, las pasas, el guineo y lo mejor, la malta morena. Y esto fue Cocina de Campeones. Espera nuestro próximo segmento, suscríbete a nuestro canal, comparte y dale a like. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!